¿Qué es Jeremías 38? Jeremías 38, Dios no abandona. Este capítulo presenta un momento de gran dificultad en la vida del profeta cuando él fue echado en una cisterna por causa de su fidelidad a la palabra de Dios. Jeremías fue enviado por Dios para alertar al pueblo de Judá sobre su rebelión y apostasía. Advirtió que la ciudad de Jerusalén sería destruida si no demostraban arrepentimiento y un cambio de corazón. Infelizmente, sus avisos fueron ignorados y los líderes del pueblo decidieron silenciar la voz del profeta. Este Gedalías no era el mismo hombre protector de Jeremías que hemos visto en capítulos anteriores. Este Gedalías, hijo de Pasur, unido a otros príncipes, eran rivales de Jeremías. Esos príncipes rechazaron el mensaje del Señor por medio del profeta y por eso deseaban su muerte. Sedekías, un rey de carácter débil y espíritu vacilante, concordó con los príncipes en condenar al profeta a la pena de muerte. Muchas personas son influenciadas por el medio ambiente que los rodea. La ruina es extremadamente peligroso cuando los líderes, con gran poder de influencia, rechazan el mensaje del Señor y dan atención a los falsos mensajes de los enemigos de Dios. La ruina es el destino de las naciones que se rebelan contra la autoridad divina. Posteriormente, Jeremías escribió los relatos que conocemos como Lamentaciones de Jeremías y sin duda se refería a ese periodo de miseria, de sufrimiento que pasó. Al recibir la injusta condenación, fue arrojado en un pozo donde solo había lodo, barro. Allí moriría de hambre como castigo, ¿de qué? De ser el portador de los mensajes divinos rechazados por hombres crueles. Los príncipes temían ejecutarlo públicamente y ser rechazados por el pueblo y por eso tomaron la decisión de darle una muerte silenciosa, aislada, escondida. Pero Dios nunca desampara a sus hijos. Enviado por el Señor, Ebed-Melec, un siervo del rey, usó su influencia para proteger a Jeremías e hizo que el rey Sedequías se sintiera culpable. Por eso, el rey mandó a 30 hombres a la cisterna para que Jeremías fuera retirado. Nuevamente, las palabras del Señor pudieron ser proclamadas para anunciar juicio y perdón. En cualquier momento o circunstancia de nuestra vida, podemos sentirnos angustiados y desamparados. Ser un portavoz de mensajes duros puede resultar en persecución y peligros. Sin embargo, Dios nos fortalece para continuar sabiendo que puede enviar personas, recursos, hasta cambiar las decisiones a nuestro favor. Servimos a un Dios victorioso que vela por sus siervos, dándole protección, cuidado. Confía en Jesús. Aunque las puertas se cierren y te parezca moverte en un barro interminable, podemos abrirnos caminos. Y Dios puede abrir caminos que ni siquiera imaginamos. Confía en Él y actúa en consecuencia. Vamos a orar. Querido Señor, a veces la vida, con sus tantas variantes, nos arroja en barro. Te pedimos que nos ayudes a confiar, que nos ayudes a permitir tu actuación que libera, que nos ayudes a ser fieles al vivir conforme a tu palabra, al transmitir con fidelidad tu mensaje. Bendice a Dios, bendice a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.